Ahora esto, entonces ya sabemos, este objeto tiene una animación, este tiene dos animaciones, ahora vamos para la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vuelvo y hago lo mismo, selecciono el objeto porque si no selecciono, ¿qué pasa? No se activa, ¿qué? La barra de animaciones, selecciono y escojo el tipo de animación que quiera. Voy a agregarle, voy a agregarle una animación de rebote. Agregue una, ya le sale el número uno, una animación. Ahora voy a agregarle otra. ¿Cómo le agrego las animaciones? Acá. Por aquí es que uno agrega las animaciones. La primera uno se la puede colocar por acá, pero si yo sigo haciéndolo por este lado, qué es lo que va a hacer. Me la, veamos. Me la va a cambiar, miren. Yo vengo para acá, quiero agregar otra. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Él solamente me cambia la animación, más no, ¿sí? No agrega otra, simplemente la cambia. Entonces por acá es como para agregar la primera, ¿sí? Pero no para agregarle más, sino solamente la primera. Entonces la primera puede servir por acá. Pero cuando yo quiero agregarle más efectos, me toca obligatoriamente por el botón de agregar animación. Entonces ahora sí voy a agregar, voy a agregar este que me gustó. Uf, pero ya lo terminé, me gustó. Me gustó como queda, pero me gustó como queda. Ahora ya tengo una nueva. Ahora ya tenemos dos. Vamos a agregar otra por el botón de agregar. Vamos a agregarle tambalear. Vamos a cambiar esa tercera. Sí, por cambiarla. Vamos a agregar. Por aumentar. Bien, bien. Listo, me gustó. Ahora voy a crear una nueva. Vamos a agregar una nueva. Perdón. Dejamos. Voy a agregar otra. Muy bien. Agreguemos la misma entrada. Ahora, si oprimo la tecla F5 en el teclado, en la parte de arriba, de donde está la teclada, F1, F2, F3, F4, si oprimo F5, es lo mismo que en este caso, yo puedo hacer este botoncito que está acá, que está en la parte de abajo, el zoom, se llama presentación, y me va a mostrar los efectos. Le muevo, le doy clic con la flecha dirección, que son las flechas de arriba, abajo, izquierda, derecha en el teclado, para que empiecen a moverselas. Muy bien, ya tiene efecto, muy bien. Y terminamos. Eso es una diapositiva. Ahora, tengo un botón este que hice en vista previa, que me muestra cómo se vería la diapositiva, pues, acá mismo, si necesitaba el F5, ¿sí? Esta opción también es bonita, porque no necesitamos toda la pantalla, sino simplemente la estamos viendo en este momento. ¿Sí? Vamos viendo como la vista previa de lo que estamos haciendo. Bueno, esto es lo que estábamos hablando de transiciones y animaciones. Al principio, cuando uno va a hacer una diapositiva, lo primero que uno hace es el diseño. Acuérdese, lo principal, lo primero de lo primero es el diseño. Después de agregar el diseño, ¿qué es lo que se hace? Se agrega el texto y las imágenes, ¿sí? Después de agregar el diseño, agregar el texto y las imágenes, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, muchachos? Los que hicieron en diapositivas. Veamos, creo que por aquí tenemos la guía. Una de las primeras guías que vimos. ¿Qué hablas sobre esto? Creo que es... No conecta, ¿qué le pasó? Listo, ya, perdón. Vamos, veanlo, acá está. Lo primero es el tema o el diseño, ¿sí? El segundo es agregar los textos y todos los tipos de textos. Acuérdese que hay dos textos. Después hay que agregar las imágenes, muy bien, o los GIF. Usualmente se agrega... Transiciones. Exacto, ya agregamos transiciones, ¿cierto? Y agregamos efectos. Voy a explicarles un momentico que cubre los textos. El texto, el cuadro de texto. Entonces, si estoy acá. Entonces, hay dos tipos de textos. Tenemos el texto de... Voy a borrar, que es para los títulos. Ejemplo, voy a escribir acá. Por eso. Muy bien. Y quedó bonito como un título. Puedo cambiar los colores y me voy a hacer los selecciones. Me sale el menú en una parte de arriba y puedo cambiar todo. Puedo cambiarle todo. Puedo cambiarle el color. ¿Sí? Para que el relleno sea... ¿Sí? O sí. O un relleno blanco. Como uno quiera. Puede cambiarle todo. Ahora, voy a agregar... Voy a insertar, guarde, agregar un cuadro de texto. Cuadro de texto ya no es un texto de título. Es un cuadro como para hablar algo. Para hablar, para expresar algo. Para el colegio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y la ley. Sí. Sí. A este texto se le llama texto párrafo. Sí. ¿Sí? Esto es texto título o texto artístico, por eso se llama Word Art. ¿Por qué Word? Word significa palabra en inglés y arte, artístico. Son palabras con arte, algo así. Entonces siempre utiliza Word Art para los títulos. Mientras que el cuadro de texto es especialmente para eso, para poder colocar textos normales o cuadros de texto. Esto se llama texto párrafo, como en un documento. El texto que usted escribe bastante. Esto es texto párrafo. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Jóvenes? ¿Sí tienen preguntas? Entonces ya vimos lo que eran los tipos de texto, que texto párrafo, sí, el texto artístico. Hablamos sobre las imágenes, ahora veámoslo. GIF, vamos a agregar un GIF. Vamos a buscar un GIF. De amistad. Un GIF de amistad. Vamos a agregar un GIF de amistad. Busco acá en imágenes. De Google. Sí, pero entonces yo la quiero que este GIF que yo voy a agregar, voy a herramientas de imágenes, muy bien. Llegó color, transparente. ¿Qué es lo que GIF no tenga fondo? Ya vamos a ver. Sí. Un GIF que no tenga fondo, a ver, que me guste. Vamos a ver si se llama GIF. Le doy un clic encima, vamos a ver qué carga. Aquí veo una barretta que significa que está cargando. Pero no veo que cambia mucho el GIF. Ahora sí se mueve, mire, el fondo tiene cuadritos. Entonces, tiene cuadritos. Vamos a ver, clic derecho. Abrir una imagen en una nueva pestaña. Vamos a verla acá. Listo, no tiene fondo. Entonces, me sirve. Eso es lo que yo quería. Guardar imagen como. Significa que. Listo, va a guardar la descarga. Muy bien. Voy para la imagen. Voy a insertar imagen. Descargas. Y la voy a agregar acá. Veamos cómo se ve. Y eso es lo que llamamos un GIF. Que son imágenes en movimiento, mire. Y cuando uno está haciendo una diapositiva, una presentación, agregar un GIF, un GIF, a una presentación, también lo hace ver muy bonito. Vamos a agregarle otro GIF a la diapositiva 2. Me gustan los GIF que no tienen fondo, por eso escribí que en herramientas, estoy en imágenes, leí herramientas para poderle colocar transparente. ¿Sí? Si no, no podría salir la parte de transparente. Vamos a escoger otro que sea bonito. A ver cuál me sirve. Algo sencillo, pero que sea bonito. A ver. No, esos puros corazones por todos lados. Vamos, aquí como que también hay más. Sí. Vamos a este. Si se mueve o no se mueve, la barriga está cargando. Aquí vamos a ver si se mueve. Parece que sí. Abre la imagen en una pestaña nueva. Vamos a verla. Sí, sí, pero sí es un GIF. Entonces voy a guardarlo. Me voy para insertar imagen. Voy para descargar, muy bien, creo que es este. Y lo voy a poner por acá en la esquina, lo hago más pequeñito. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve la vista por ahí. Qué bonito, ¿no? Listo. Los GIFs son imágenes de movimiento. Solamente que yo siempre los busco con fondos transparentes. Aunque si yo estoy trabajando un fondo blanco en la diapositiva, no me va a importar que el fondo sea blanco en el GIF, ¿cierto que no? Porque el fondo de la diapositiva es blanco. Eso también depende de uno, de lo que... En este caso, pues el fondo no era... El fondo era blanco y yo podía colocar una diapositiva con fondo blanco. Perdón, no es GIF con el fondo blanco. Bueno. Vamos, vamos y vamos en acá. Entonces, ahora la forma de guardado. Hay dos formas de guardado. Según nos dicen la... Guardado en el cassette. En el cassette. Muy bien. El guardado normal que se llama presentación de PowerPoint. Y el guardado final. Es el como el... Para que no le haga cambio a las otras personas. Presentación con diapositiva. Entonces, vamos... Voy a guardarlo. Activo guardar. Y el cassette. Me va a preguntar el nombre. Listo, lo voy a colocar. Acá está la primera, vea. Presentación de PowerPoint. Pero si yo quiero que cuando... Ahora en la diapositiva se le doble clic y no me aparezca así como está apareciendo acá, vea. Sí. No me aparezca así, si no me aparezca ya la diapositiva, pues no la voy a guardar de esta manera. Porque esto es la forma como la estamos viendo ahorita. La voy a guardar con presentación con diapositiva. La voy a colocar en descargas un momentico para que le haga la atención. Voy a cerrar. Ya se repagó el PowerPoint. Ahora, mover para descargas. Estamos hablando de la forma de guardado. Acá está la diapositiva. Si le doy doble clic, ¿qué pasará? Se abre la diapositiva completa o el menú. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no me salió como ahorita? Profe, perdón por molestar antes. ¿Qué pasó? ¿Señora? ¿Qué me decían? Es que mi mamá me mandó la latina. Tranquila, tranquila. De todas formas el video va a quedar. Estamos viendo, ¿sí? Sobre las dos formas de guardado. Esta forma de guardado es la forma de diapositivas. ¿Sí? Lo que mostramos ya la diapositiva cuando uno va a hacer la presentación. Pero de esta forma nosotros no podemos hacerle cambio a la diapositiva. Solamente verla. Y uno dice, ¡ay, joder, macho! Voy a hacerle cambio porque, un ejemplo, quiero cambiarle el color donde dice el color. Dice Albert Einstein. ¿Sí? ¿Cómo le hago cambios a esto? Si ya no me sale el menú, ¿cómo hace ratico? Pues, en ese caso, lo primero es abrir PowerPoint. Vamos a ver. Voy a abrir PowerPoint. Muy bien. Primero en BAS. Y después voy y busco la diapositiva. Archivo. Voy a abrirla. Veala acá. Pues, en este caso, veala acá. Ahora sí me sale el menú de edición. Esto es el menú de edición. El menú de edición es para poderle hacerle cambio. El otro es el menú de presentación. Que usted simplemente puede ver la diapositiva. ¿Sí? En el menú de edición, usted le puede hacerle cambio a todos. Pero de la otra forma, que si es presentación de diapositivas, ella no le va a dejar hacer cambios. Sencillamente le va a qué? Le va a mostrar la diapositiva completamente. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya sabemos que las dos formas de guardados difieren. Cuando guardo con presentación de diapositiva, él no me va a dejar hacerle cambio a la diapositiva. Pero si la guardo como presentación de PowerPoint, sí me va a dejar hacerle cambios. ¿Sí? Tengan en cuenta eso a la hora de guardar. ¿Listo? Se le escucha muy trago, profe. Es el internet, papá. Es el internet. Profe, ya se acaba la clase. Ya se va a acabar la clase. Bueno, ¿qué actividad tenemos entonces? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Profe, esto, yo ya hice algo, profe. La tarea es hacer una presentación en PowerPoint. Exacto. Como un libro. Con todos los efectos que puedan. Es decir, agréguenle el nombre de ustedes, agréguenle un GIF. ¿Sí? Profe, ya lo hice. Bueno, ¿y cómo lo va a guardar? Yo recibo la diapositiva. Cuando la guarden, necesito que la guarden de esta manera. Así. Presentación con diapositivas. Yo no la recibo como presentación de PowerPoint. El que me la envíe como presentación de PowerPoint, tiene uno. Porque necesitamos que aprendan esta opción. ¿Listo? Presentación con diapositivas. A ver, pero, si yo le quiero poner música, profe. Puede colocarle música, papá. En este caso no le hemos metido, pero acá está, mire, insertar audio. Vamos a colocarle una canción a ver. Yo que la verdad no creo que tenga mucha música acá. Ah, que se envuelve música. Va a ponerla. Va a ponerle esto. Y ya le agredí una canción. Un audio. Bueno, está cargando, está cargando el audio que le va a agregar. Se quedó como bloqueadito el mío. Listo, ya cargó el audio. Ahora. En la diapositiva 2. Ah, está cargando el audio. Bien. Eso es, y yo puedo mostrarle el mío en clase. Pues no es necesario, papito. Esa me la tienes que enviar a mí, que eso es lo que necesito. ¿Por dónde me lo envían? ¿Por dónde yo los recibo? ¿Por dónde recibo las actividades? Correo electrónico. Correo electrónico. Exactamente. Por el correo electrónico institucional, ¿no? Que es Álvaro Mantilla, arroba, colegio al Berenstein. Listo, que no se los olvide. Bueno. Vamos a ver si ya cargó. Mire, aquí ya me cargó el audio. ¿Sí? Pero yo quiero que mi audio cargue de... Ponerlo por acá. Voy a venir acá a la producción. ¿Sí? Y le voy a decir que cargue cómo. Que cargue cómo, miren. Estoy diciendo que... Automáticamente. Exactamente. ¿Sí? Y que se oculte, para que no tengamos que ver el icono. Veámonos. Veámos cómo se ve. Cómo se ve. Vamos con animaciones. Vista previa. Mañana es mi día. Domingo no. No me hace. Ya, por el día abril. Se está escuchando el audio, ¿sí? Listo, ¿sí? Entonces, si yo agrego un audio... Para mí es importante la parte de reproducción. En este caso, pues, como yo lo quiero de fondo de diapositiva, yo quiero que se inicie automáticamente. Pero que también se oculte. ¿Sí? Y depende de la canción que uno coloque. Bueno. Ahora, vamos a agregar un video en la segunda diapositiva. Voy a abordar esto. Vamos a agregar un video. Veá. Acá tengo la opción de video. O le digo acá insertar video. Doy clic. Muy bien. Vamos a agregar un video cortico en este caso. Vamos a... Agregar este. Veamos, veamos cómo carga. Le agrego un efecto al cuadro para que se vea bien bonito. Veamos, veamos, veamos cuál me sirve. Lo que son por acá. Y... Creo que este me gusta. Perdón, no me gustó. Este. Mejor. Listo. El discopo ahorita me pareció un... Un servidor plástico. Eso. Vamos. Exacto. Uno lo que busca es que se le quede bien bonito. Ahora, el video también tengo que reproducción. Yo qué quiero con el video? Que qué? Que se le produce automáticamente. Exacto. Y que si quiero también puedo decirle que se le produzca a qué? A pantalla completa una vez. Vamos a subir el título. Listo. Vamos a comenzar la presentación. Veamos cómo nos va. Pero voy a agregar el efecto. Mire que yo no le agregué animaciones. No vi cómo colocó el video. No me di cuenta. Insertar video. Así se coloca. Insertar video. Bueno, en este caso le voy a dar una animación. Sí. Al video le voy a agregar la animación. Una animación de entrada. Porque necesito que aparezca nomás. No. No. No me gusta. No me gusta. Este sí me gusta. Listo. Ahora sí. Vamos a comenzar la diapositiva. F5. Voy a poner el F5. A ver qué pasa. O acá abajito. Muy bien. El audio. Aquí tenemos problemas con el audio. Porque se me sale el video. Ahora sí. Sí. Ahora sigamos con la segunda diapositiva. Muy bien. Están todas las animaciones. Y comenzó el video. Ahí comenzó el video. Profe, ya vemos un trabajo. Sí, porque en este caso, pues, pidió una línea más complicada. Bueno, muchachos. ¿Qué les pareció una diapositiva? Esta es una sencilla. Muy bien, profe. Bien. En esta diapositiva. Entendí, ya te mantendí todo, profe. No hemos metido botones. Sí. Pero si quieres aprovechemos. No, es que dos minutitos. Voy a insertar un botón, vean. Formas. Aquí ya tengo botones. Y puedo utilizar los botones de acción. Pero a mí me gusta hacerlo, personalmente. Le voy a colocarlo acá en la segunda. Si me voy para la segunda, voy a colocar un botoncito. Profe. 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 Yo tengo un error cuando voy a poner un video en la diaposición. ¿Cómo, cómo, cómo? Me aparece un error cuando intento poner un video en la diapositiva. Bueno, eso también depende del video. ¿Por qué? Porque el video tiene que ser en formato MP4 o MPG. ¿Sí? No puede ser. No puede ser cualquier formato. Tiene que ser un formato que Microsoft, que Microsoft se conozca. Él solo se conoce MPG o MP4. ¿Sí? Él no permite cualquier tipo de video. Es como el audio. El audio tiene que ser MP3. Tampoco se permite otro formato. ¿Sí? JPG, ¿qué significa? ¿Qué significa JPG? Jóvenes, ¿qué significa JPG? JPG es archivo de imagen. Exacto. Es una foto cualquiera. Eso es JPG, una foto cualquiera. Y PNG, ¿qué sería PNG? ¿Audio cualquiera? No. No. PNG es una foto, pero como esta, mire. Que no tiene, ¿qué? Fondo. Un GIF. No. PNG es una foto que no tiene fondo. Exactamente. Es una imagen sin fondo. Eso es un PNG. Mientras que esta, que arriba es una JPG, y esta es una PNG. ¿Sí? Un GIF es un GIF. Eso por eso sí. Es punto GIF. Ya sabemos que es una imagen en movimiento. Ahora, MP3, ¿qué es MP3? ¡Ay! ¡Aquí o hay música! Exacto. Está claro, está clarísimo. Y MP4 es video. No, hay música. Y MP4 es video, igual que MPG es video, cualquiera de las dos. Entonces, para podérselo meter a Microsoft PowerPoint, tiene que ser MP4 o MPG. Si no, no lo reciben. Bueno, muchachos, se acabó la clase. Cualquier pregunta, me escriban por el WhatsApp y les colaboro si tienen alguna duda. Toda la información del video la vamos a subir a donde? A Classroom para que lo vuelven y lo vean si necesitan. ¿Listo? Gracias.